Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este video de preguntas y respuestas como se los había prometido Así que aquí lo tienen y bueno voy a intentar responderles a todas las preguntas que me hayan hecho en los videos anteriores Y bueno si se me ha olvidado alguna pues les pido mil disculpas Así que comencemos con la primera pregunta Vale chicos pues aquí me piden si les puedo hablar algo de mi vida, cuantos años tengo y cosas así Así que voy a comentarles algo sobre mi Bueno me llamo Ernesto, tengo 30 años, soy del país de Bolivia, estuve viviendo durante muchos muchos años en Madrid, España Y fue allí que empecé con mi canal, hacer los videos y todos esos Todo este tema de Youtube, también estudié ya, estudié la FP de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos Y me gusta mucho el tema de la programación y esas cosas, de hecho en eso se enfoca mi trabajo ¿Qué más? Bueno creo que por ahora les voy a contar solamente eso sobre mi vida Así que nos vamos a la siguiente pregunta Bueno chicos una de las preguntas que más me han hecho es por qué he dejado de subir videos, por qué he estado inactivo, por qué me fui de Youtube Y bueno básicamente es que el trabajo pues no me deja mucho tiempo para hacer los videos Y el poco tiempo que tengo es para descansar o alguna otra actividad ¿no? Y bueno prácticamente ese es el motivo principal En su tiempo uno de los motivos también fue que Youtube al final termina desgastándote un poquito Ya que en cierto momento pues de ser un hobby el tema de jugar a grabar los videos Se empieza a volver como una obligación casi como un trabajo sin ser renumerado En ese sentido pues termina desgastándote digamos No sé si lo han notado que algunos de los Youtubers que antes subían videos y eso pues han desaparecido Algunos han vuelto Pero yo creo que casi 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 todos los Youtubers tienen ese Tienen ese punto en el que se sienten desgastados y tienen que dejar la plataforma por un tiempo Algunos lo han hecho permanentemente Pero bueno algunos hemos vuelto digamos como yo Ya que al volverse una obligación y tener que subir videos todos los días o día por medio Prácticamente estás con ese pensamiento de que tienes que subir videos sí o sí Y ya con el tiempo se vuelve bien cargoso Y dejas de ser divertido como en un principio Básicamente fue por esas razones Quise también que en ese tiempo más o menos en 2015 Casi a todos los videos que subía le ponían infracciones de copyright y esas Y ese tipo de cosas que te desmotivaban mucho más En ese sentido pues prácticamente esas fueron las razones por las que dejé el canal y estuve inactivo durante mucho tiempo Pero la razón principal como les dije al principio siempre es el trabajo y el tiempo Vale chicos así que vamos con la siguiente pregunta Aquí me preguntan si esto solo será por la cuarentena o seguiré subiendo videos aunque ya no estoy así el mundo Bueno mi intención es durante este tiempo de la cuarentena subir videos Todos los que pueda subir y cuando todo vuelva a la normalidad quizás No pueda subir tantos videos pero quiero subir videos por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana quizás Pero mi intención es quedarme Lo que vaya a pasar más adelante no sabemos digamos Pero mi intención es seguir subiendo videos Después de la cuarentena Quizás no tantos como ahora pero sí seguir subiendo más videos Vale chicos pues aquí me preguntan cada cuánto voy a poder subir videos Y bueno de momento pues lo estoy haciendo día por medio Todos los lunes, miércoles y viernes tenemos video Y también los sábados Por ahora lo voy a hacer así Si es que logro grabar más videos pues van a ser con más frecuencia En cuanto a este tiempo de cuarentena o la situación que vive el mundo ahora mismo Pues va a ser así cuando termine la cuarentena y mejore el mundo Como lo había dicho antes quizás va a ser uno o dos videos a la semana Básicamente por el tema de tiempo como ya lo había dicho antes Vale chicos pues otra de las preguntas que me han hecho es que si voy a jugar al Lego Marvel Super Heroes 2 Y si voy a hacer otros juegos de Lego Y la respuesta es que sí Están en mis planes por ahora el Lego Super Villanos Y el Lego Marvel Super Heroes 2 Vale chicos Así que esperemos pronto ya tenerlos en el canal Muy bien otra pregunta que me han hecho es que si haría un servidor de Discord Que si puedo crearme un servidor de Discord Y la respuesta es que sí En esta semana que viene pues yo creo que ya vamos a tener Este servidor de Discord Así que estén atentos Vale chicos pues aquí me preguntan que si juego en PC Y la respuesta es que sí Casi todos los juegos de Lego que he jugado pues todos han sido en PC A excepción del Lego Batman 1 Creo que solo ese juego fue en Playstation 3 Bueno aquí me preguntan si tengo el Playstation 4 Para grabar con menos dificultad La respuesta es que no No tengo Playstation 4 Quería comprármela pero creo que ya Ya es tarde para comprarse en Playstation 4 Quizás voy a esperar a la Playstation 5 Así en un futuro voy a poder hacer juegos Más actuales Vale chicos pues aquí me preguntan ¿Cuál juego de Lego fue el que más me ha gustado? Y la respuesta es que es Lego Batman 2 Ya que por ese motivo tenemos este canal Si no me habría gustado ese juego pues quizás no No estaríamos aquí Vale chicos pues la última pregunta que me hacen Es que si voy a seguir con la serie de Super Mario 3 The World Y la respuesta es que sí Lo único que despido es un poquito de tiempo Que tengan paciencia Y que muy pronto van a estar este tipo de videos De Super Mario 3 The World También de Minecraft Solo es cuestión de tiempo Vale Bueno chicos de esta forma Hemos llegado al final de este video De preguntas y respuestas Espero haya podido despejar Las dudas de todos Y si se me ha olvidado alguna pregunta Añadirla pues lo siento mucho Vale chicos espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video